Tan libre Tan libre Si voy a quererte mucho Ven dame tu corazón Las nubes nos traen el agua El sol nos da su calor Y tú le darás a mi alma Cariño y mucho amor Mañana cuando amanezca Vendré temprano por ti Más tarde cuando anochezca Que allí se me voy a sentir Espero que correspondas Mis besos y mi pasión Si voy a quererte mucho Ven dame tu corazón Más tarde cuando amanezca Más tarde cuando amanezca